El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6 con 14, ¿cómo le va con Tertulio? Mal, estamos con un chuchaki terrible, los nichos de la liga después de la goleada. O sea, no es chuchaki generado por el consumo de bebidas alcohólicas. No, no, para nada. O sea, de hecho estoy con insomnio, o sea, es doble chuchaki. Qué bárbaro. Chuchaki seco y chuchaki futbolero. 3 a 0, le pasó por encima a Bocaz Juniors la liga. En interno, te decía yo, a manera de sorna, de burla. Porque en eso, digamos, trabajó la liga muy bien. Desde su departamento de marketing y redes sociales. Se dedicaron muchísimo a buscar memes, a burlarse por el tema de la altura. Se ocuparon de eso, pero el trabajo de planificación en lo deportivo, por lo visto, fue nulo. Y se mostró en cancha, ayer, fatal. La liga no hizo nada, no intentó nada. Creo que podríamos decir que ese gol tan tempranero en los 10, 12 primeros minutos del partido de Huanchope, le pudo haber noqueado a la liga. Y desde ahí ya no se pudo recuperar. No tuvo reacción, ¿no? No, no tuvo reacción. Pero no tuvo reacción nunca. O sea, ni en el primer tiempo, ni en el segundo, cuando ya Boca salió con todo y le propinó dos goles más. Pero creo que la presentación de ayer de liga fue paupérrima. Y no sé si es que esto pueda significar algún tipo de ruptura entre la dirigencia y el cuerpo técnico. No lo sé. Capaz y no, porque los PAS siempre son de dar continuidad a los procesos. Y en el caso de Repeto, hablas de un técnico que quedó campeón después de varios años y que hoy les debo estas instancias de cuartos de final que todavía falta el partido de vuelta. Que no soy tampoco tan optimista, ¿no? Porque si en los 2.800 metros de Quito vino Boca e hizo lo que hizo, no quiero ni imaginarme lo que pueda suceder en la Bombonero. Capaz se relajan y digamos ya se dan por clasificados con el resultado acá, ¿no? El tema es que liga no mostró respuestas ayer. No hubo respuesta futbolística ni anímica del equipo Albo. Un 0-3 con este rendimiento muy difícil de remontar en el fútbol, nada es imposible. Eso ha quedado demostrado. Pregúntenle a Liverpool, la Champions del año anterior. O de este año en realidad. Champions 2018-2019. Pregúntenle a Liverpool. Pero esto es fútbol y se gana con goles, no solamente con ganas o con aspiraciones. Una pena lo que pasó ayer porque había mayores expectativas respecto de la presentación de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Eso en el ámbito del fútbol. A propósito de un mensaje que recibimos gracias a Pame Cantos que nos sintoniza desde Mante, la provincia de Manaví. Nos dice cómo está la situación de la Amazonía en Brasil, revisando la prensa internacional. 17 días de incendio. Mira, tu diario El País hace poco, nomás publica en su página web, la Amazonía brasileña arde a un ritmo récord. Mira, 17 días con tertulio. 17 días y de esto no se ha hablado tanto. La comunidad internacional, los medios de comunicación, la opinión pública no habla tanto de ese tema. Y son 17 días. La Amazonía brasileña, dice, el país arde como nunca en los casi ocho primeros meses del año. Han ocurrido casi un 84% más de incendios que en el mismo periodo. Entre enero y el pasado lunes de 2018, el ritmo más alto desde que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales comenzó la medición en 2013. En lo que va del año, Brasil ha sufrido 72.843 focos, más de la mitad de ellos en la región amazónica. Según datos de ese instituto, que es el ente que se encarga de monitorizar la deforestación en la zona selvática a través de imágenes satelitales. Y que han sido objeto de las últimas semanas de críticas al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien además, de su lado, ha puesto en duda sus datos. Además, esta semana, el mandatario ha sugerido, sin presentar pruebas, que son miembros de organizaciones de defensa del medio ambiente, los que están causando incendios deliberadamente en venganza por el recorte de fondos decretado por el gobierno. Dice el país que el fuego avance incluso en áreas de protección ambiental. Solo esta semana se han registrado 68 incendios en territorios indígenas y zonas de conservación, la mayoría en la Amazonía. En el estado de Mato Grosso, uno de los más golpeados por las llamas, los incendios aumentaron en un 205%. También en el periodo en el que están prohibidos los fuegos que provocaron los agricultores para limpiar los campos. Mato Grosso vive del negocio agrícola y genera gran parte de la explotación de soya, maíz y algodón de Brasil. Allí se encuentran también los parques de Chapada do Guimaraes, que ya ha perdido el 12% de su vegetación, y Serra de Ricardo Franco, en la frontera con Bolivia, un país que en las últimas jornadas también ha sido presa del fuego, que ha quemado medio millón de hectáreas. La Amazonía brasileña arde a un ritmo récord, publica el país hace poco, y es la información internacional que la compartimos. Y sobre el fuego de la Amazonía, lo incendiarias que resultan las declaraciones del presidente Bolsonaro, porque en lugar de buscar una solución y de trabajar para tratar de apagar, de sofocar el fuego, lo que hace es meterle más gasolina a la discusión, tratando de politizar el tema y de buscar responsables y de echarles la culpa a las organizaciones no gubernamentales, que además están vinculadas con el cuidado del ambiente y de la naturaleza. Entonces, parece que está politizando de la manera más inadecuada posible Bolsonaro, como es él, con su actitud, bastante prepotente, autoritario, tratando de imponer además una verdad. Y digamos, lo que no se dice es que esto podría haber sido provocado días atrás por gente que lo que está buscando es expander la zona agrícola y ganadera. Entonces, para eso necesitas quemar la selva, necesitas tener pastos para poder llevar allá tu ganado. Entonces, esa es una teoría. La otra es que desde que se declaró el 10 de agosto como el día del fuego, empezaron a prender llamas y el tema se volvió incontrolable. Entonces, y lo que tú bien decías hace un momento, me parece que hay un silencio que es incómodo de la comunidad internacional, que se manifestó cuando, por ejemplo, se incendió la Catedral de Notre Dame en París y se recolectaron en tiempo récord miles de millones de euros para la reconstrucción de lo que sí es verdad, es un patrimonio de París, de Francia, de Europa. Pero acá estamos hablando nada más y nada menos que de la selva amazónica, que es, digamos, que el pulmón del planeta, donde está el 20, 25% de las reservas de agua dulce del planeta. Entonces, creo que no es cosa menor. Ya veremos cuando finalmente se termine de sofocar el fuego cuál es el balance que se hace, obviamente en negativo, de todo lo que ha provocado este desastre, en cuestión de pérdida de especies, tanto de flora y fauna. Ya tendremos después que analizar y revisar los resultados, los exámenes, los estudios que se hagan de manera técnica, de todo lo negativo y de todo el desastre provocado por este incendio en la Amazonía, que ojalá en los próximos días pueda ser ya apagado con tertulio. Pero sí, es algo de lo que poco se habla en los medios, ¿no? Sí, sí, sí. Casi ni se lo menciona. Muy poco se habla. Bueno, ese es un tema del cual no podemos sosdallar. Hay que estar pendientes de lo que ocurra justamente en la región amazónica, en el Amazonas del Brasil. Un pulmón no solamente para el continente, no solamente para Brasil, no solamente para el continente, sino para todo el planeta. Así que mucho ojo con eso. ¿Qué tenemos a nivel nacional, Contertulio? A ver, a nivel nacional, ¿qué tenemos? Tenemos la conformación de este nuevo Consejo de Participación y este anuncio de que se va a trabajar en comisiones internas. No sé si tuviste tú la oportunidad de ver algunos tuits o publicaciones de, sobre todo, gente de la opinión pública y del periodismo. Que han cambiado. Que ya cambiaron completamente su visión con respecto de lo que eso debería ser el Consejo. Bueno, entonces, ahora que hay una mayoría de 6 a 1, ya están todos contentos y felices. Claro, claro. Entonces, ahí ya no hay lugar a la discrepancia, ¿no? Porque una de las cosas que hacía que avalen lo que hoy ocurre, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, donde operan mayorías móviles, gracias a la intervención de los famosos independientes, era que hay más espacio para el debate. Eso le hace más democrática a la Asamblea. Creo que también le hacía más democrática cuando había un balance de 4 a 3 al Consejo. Ahora no, ahora hay un cargamontón, 6 a 1. Entonces, ahora sí estamos todos contentos. Ese 6 a 1, evidentemente, donde está el señor Rosero, por ejemplo, implica que está alineado con las tesis del gobierno, con las tesis de esta nueva mayoría que opera en la Asamblea, y con las tesis que delineó de alguna forma el expresidente del transitorio, Julio César Trujillo. Porque además Rosero ha dicho, yo voy al Consejo ahora a seguir con la línea de Trujillo, a terminar lo que él no hizo. ¿Qué es lo que le hace falta a ese Consejo, entonces? Claro, yo tengo la misma sensación. Es decir, hoy es evidente que hay un cambio en la visión de la opinión pública, en la visión de los medios, de algunos líderes de opinión, en la visión de algunos políticos, de algunos legisladores respecto del Consejo. Ya no se habla de forma radical de lo que está pasando o ha ocurrido con la propia naturaleza del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hubo al juicio político este polémico, sobre el cual nosotros a lo largo de estas semanas expresamos una opinión sobre las razones por las cuales finalmente los llevaron a juicio político y terminaron censurando y destituyendo a cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy hay una recomposición de fuerzas que era muy previsible, era muy previsible esta recomposición de fuerzas al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fruto de esa reconfiguración, hace dos días estuvo aquí en esta mesa de trabajo Juan Javier Dávalos, quien es el consejero que reemplaza a José Carlos Tuárez, al destituido José Carlos Tuárez, que manejó, y eso lo comentamos con el contretulio, fuera de micrófonos, pero manejó una postura muy tranquila, muy abierta, muy propositiva, hablaba de la defensa institucional del Consejo, hablaba de la necesidad de la unificación, muy lejos, digamos, de una actitud beligerante que, hay que decirlo, sí la tuvo José Carlos Tuárez y yo creo que al final del día eso terminó haciendo mucho ruido en algunos sectores de la clase política del Ecuador. A Dávalos lo sentí con una actitud totalmente diferente. Revisé y di seguimiento a la sesión de instalación en la cual se conoció la resolución de la Asamblea Nacional que terminó censurando y destituyendo a José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Centro y Walter Gómez. Luego del cual se dio paso, pues, a la presentación de candidaturas, una sola en el caso de hombres, Cristian Cruz. Cruz, para conocimiento de los oyentes, ya intentó ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 2010. Durante este proceso de conformación por revía de un concurso de méritos, un consejo que tuvo sus bemoles, aquel consejo que funcionó entre 2010 y 2015, integrado, pues, entre otros, por dos personajes que políticamente han sido vinculados a el Movimiento Popular Democrático, hoy Unidad Popular, y me refiero a David Rosero y Andrés Rivera. Los dos infiltrados. Claro. El desatino del entonces presidente Rafael Correa de, en su momento, llamarlos a ellos como dos infiltrados. Nosotros, palabras más, palabras menos, Correa, un enlace ciudadano, dijo, en ese consejo se nos infiltraron dos. Creo que fue un desatino total por parte del entonces mandatario respecto de la conformación de ese consejo. Pero bueno, para ese consejo se había postulado Cristian Cruz y no le alcanzó el puntaje y la participación en el proceso para llegar. Hoy llega por la vía del voto popular. Él era y estaba como consejero titular principal. Como dato, pues, contar a la audiencia que cuando el consejo se instaló, luego de la proclamación de los resultados electorales, que tardó un mes, y la posesión en la Asamblea Nacional, Cruz también fue mocionado por Sofía Almeida, quien ahora es la vicepresidenta, para que sea presidente del consejo, pero claro, allí se impuso la mayoría, que fue finalmente defenestrada y que viabilizó la designación de José Carlos Tuárez. La propia Almeida mocionó a Cruz, y Cruz contó con seis de siete votos, tomando en cuenta la abstención de Juan Javier Dávalos. Y en el caso de las mujeres, se mocionaron dos nombres, el de Sofía Almeida y el de Bérez Tupiñán. Y Bérez Tupiñán finalmente votó por Sofía Almeida, quien logró los mismos seis votos que Cruz. Y ahí tenemos a Cristian Cruz y a Sofía Almeida liderando el Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social. Ahora, la pregunta del millón, con base en lo que decía el contertulio, y le he traslado yo a la audiencia. Con esta reconfiguración del consejo, ¿se va a mantener el mismo ritmo de varios actores políticos que anunciaron la necesidad de llevar adelante cruzadas por separado, pero que quieren desembocar en lo mismo, para una reforma parcial de la Constitución que implique la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana? Pregunta uno. Pregunta dos. Con esta reconfiguración del consejo, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, va a acelerar el envío a la Corte Constitucional de esta propuesta para que la Corte califique la vía si es una enmienda o una reforma parcial y que implique la eliminación de la atribución que tiene el Consejo para designar autoridades y que esa atribución retorna a la Asamblea Nacional, lo cual no implica necesariamente la desaparición del Consejo. Ahí tenemos dos preguntas. Planteo yo esto porque me da la impresión, puedo estar equivocado, pero creo que coincides con esa visión, me da la impresión que probablemente este tema podría entrar a la congeladora o tal vez no tener el mismo ritmo que sí se manejó durante las últimas semanas o las semanas previas a la censura y destitución de los cuatro consejeros. Digo, finalmente, ¿se quiere en el fondo eliminar el Consejo o lo que se buscaba es una reconfiguración de fuerzas? Creo yo, con tertulio, que solo el tiempo nos dará la respuesta. A ver, yo creo que la reconfiguración de fuerzas era lo urgente, era lo urgente para evitar que la mayoría liderada por Tuárez logre, digamos, de alguna manera pasar revista a las decisiones y a las ejecutorias del transitorio, por un lado, y llenar esos vacíos que tanto se le exigía al Consejo de Participación Ciudadana anterior, al liderado por Trujillo, de parte de sectores críticos. O sea, nosotros, por ejemplo, siempre fuimos del criterio de que se tenía que haber elegido un nuevo contralor, de que el Ecuador no podía tener un contralor subrogante en funciones, que tenía que haber un proceso igual, expedito, con todas las de la ley, los concursos que se hicieron como para elegir fiscal, donde eligieron a la mejor, que es la señora Salazar. Entonces, creo que tenían que haber hecho lo mismo para elegir al mejor y ponerlo en la contraloría. Bueno, esas deudas no las pagó el Consejo Transitorio. Acá vino una vez Pablo Dávila, puso 50 mil excusas de por qué no se lo había hecho. Claro, ninguna excusa de esas nos convenció a nosotros. Creemos que tenían que haberlo hecho y no lo hicieron. Entonces, ahora creo que había que evitar, que impedir que este Consejo Liderado Portuárez le ponga un reemplazo a Celia en la contraloría. ¿Por qué? Me parece que Celia es uno de los alfiles que hoy mismo tiene esta coalición de Lazo, Moreno y Nebod para manejar el control político y los hilos de la política en el país. Entonces, creo que eso era lo urgente. La discusión de si se elimina o no el Consejo, ya veremos si es que se la retoma a nivel parlamentario una vez que se reincorporen los legisladores después del receso legislativo. Yo creo que apuntan hacia allá. Yo creo que apuntan hacia allá porque cometieron... O sea, se pegaron un tiro en el pie. Cuando dijeron vamos a las urnas a elegir a los consejeros, ellos mismos se pegaron un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho nosotros aquí. Hubo un proceso electoral, hubo inscripción de candidaturas. Entonces, su Consejo Nacional Electoral, elegido por el señor Trujillo, que todo lo hacía bien, que nada se equivocaba, bueno, resultó un fracaso el Consejo Electoral. No revisó bien los documentos para la inscripción, cometió una serie de negligencias, de errores, de fases. Sigue siendo un desastre este Consejo Nacional Electoral, tanto el transitorio como el actual. Entonces, pero de esas cosas no se habla tampoco mucho en los medios. Y claro, otra vez volvemos a lo mismo que hemos dicho durante todos estos días. En la Asamblea, a la gente de Alianza País Gobiernista, a la gente de Creo, a la gente del PCC, a los independientes que son gobiernistas también, no les gustó el resultado, no les cayó bien Tuárez, no les cayó bien Desintonio, ni Gómez, ni Chalá. Entonces, había que deshacerse de ellos. Que si la señora Chalá lee o no lee bien, ese es un tema, digamos, adicional, no es un tema de fondo. Lo de fondo es que esa mayoría tenía unas intenciones que eran las de, de alguna forma, analizar, estudiar, revisar las decisiones del transitorio, y eso a la gente que estaba en la línea de la desinstitucionalización provocada por Trujillo no le gustó. Entonces, había que deshacerse de ellos. Yo creo que van por ahí. O sea, está el tema planteado. Se han presentado consultas a la Corte Constitucional para ver cuál es el mecanismo. Yo lo que quiero saber es si van a mantener el mismo ritmo. Yo creo que sí. Eso quiero saber. Yo creo que sí lo van a hacer. Si se van a mantener el mismo ritmo. Yo creo que sí lo van a hacer. Ahí quiero ver. Ahí quiero ver si es que todavía hay esa intención, esa necesidad de que, esa urgencia... Capaz que no con la misma velocidad como dices tú. A eso me refiero. Pero van a mantener esa línea de... A eso me refiero. De la necesidad de desaparecer el Consejo. Porque, insisto, si es que seguimos con el mismo modelo, eligiendo en las urnas a los consejeros, probablemente va a pasar lo mismo que les pasó ahora en marzo, que van a ganar los que no eran santos de su devoción y vamos a tener otra vez ese descabezamiento y esa cacería de brujas que provocó la Asamblea. A los 84, estos iluminados del Parlamento no les gustó. Entonces, había que destituirlos. Sí, sí, sí. Oye, yo quería referirme a otro tema. Algo que fue noticia ayer durante el partido de fútbol. 55 agentes de tránsito estuvieron en las inmediaciones del estadio Rodrigo Paz Delgado. A mí me gusta más llamarle Casa Blanca. Creo que ese fue el final y para mí va a seguir siendo Casa Blanca. Y claro, los vehículos que estaban parqueados sobre los parters fueron trasladados a los patios de la agencia metropolitana en 20 grúas que estuvieron yendo y viniendo durante las dos horas de partidos de bandos en los vehículos. Finalmente, no tengo el reporte. ¿De cuántos vehículos se llevaron? Exactamente, ¿de cuántos fueron? Pero tengo entendido que fueron 20 grúas con 55 agentes de tránsito que estaban retirando los vehículos mal estacionados en el sector, en las inmediaciones del estadio de Liga de Quito. A ver, ahí hay algunas cosas que se debe analizar. Yo creo que sí hay que ser más ordenados. Sí, sí hay que ser más ordenados. Que tú no puedes coger y subir tu vehículo a las aceras para parquearte durante dos, tres horas que dura un espectáculo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, a mí hay algo que me parece que es grotesco cuando existen espectáculos en la Casa de la Cultura y se parquean los vehículos sobre el Parque El Arbolito con tertulio. Eso a mí, por ejemplo, siempre me ha generado malestar. Y además de ahí hay gente que te cobra tres dólares por el uso del espacio que es público y que después desaparecen. Y no se sabe además quién fijó la tarifa. Claro, quién fijó la tarifa y que después desaparecen. O sea, te cobran los tres dólares y dicen no, 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 al ingreso, al ingreso. Y después se van y no vuelven más. Y tu carro se queda ahí en medio parque. Yo estoy de acuerdo con que hay que mantener el orden. Yo estoy de acuerdo con que hay que ser respetuoso de las normas de convivencia en sociedad. Pero también me parece que sin un proceso de comunicación y de información a la gente, ir y sorprenderle así, tomando en cuenta cómo es el ecuatoriano, ¿no? Acá, mediante la implementación de la zona azul, del pico y placa y de otro tipo de medidas, se trató de educar a la gente para que haga un buen uso del espacio público. Y eso a la gente le molestó. Entonces, eso leyó un consultor político y le dijo a Rodas, mira, mira, Mauricio, acá a la gente hay que volverle a dar libertad, amplitud, de hacer lo que le venga en gana. Entonces, vamos a reducir las multas, vamos a eliminar las multas y que la gente se parque donde le dé la gana, que haga lo que quiera. Porque no somos suiza, ¿no? Porque no somos suiza. Eso dijo este brindante consultor político que les llevó al fracaso a Macri hace unos días en la Argentina. Como no somos suiza, entonces tenemos que seguir viviendo como animalitos. Y como animalitos que somos, subimos los autos a las aceras, a los parterres y demás. Pero me parece que tampoco la actitud es la de ayer. O sea, que la gente salga, además, después de haber visto a su equipo perder 3 a 0, goleado por boca, y no te encuentres tu vehículo estacionado, estacionado, si se le puede llamar estacionado, encima del parter donde dejaste, donde además, igual, hay gente que se apropia del espacio público y te dice, sigue, sigue, venga, paga que hay espacio, y subes y montas del auto ahí. Bueno, debe haber sido un dolor de cabeza. Entonces, yo voy por la línea del orden. Estoy de acuerdo con que hay que mantener el orden. Hay que parquear en los lugares en los que se debe parquear. O sea, debe haber parqueaderos, debe haber estacionamientos, etc. Debe haber un mejor sistema de transporte público que le permita al hinchas llegar al estadio. Claro, dejar su vehículo, ¿no? Exactamente. Inmovilizarse. O no salir en tu vehículo al estadio, lo que suele ocurrir en otras ciudades, en otros espacios, no llegas en el metro, llegas en el transmilenio, lo que sea, pero siempre y cuando ese sistema de transporte sea un sistema eficiente. Claro, porque si tú te pones a analizar, si tú te pones a analizar lo ocurrido ayer, es lo lógico, es lo lógico, pero lo que tú dices es cierto. Somos una aldea. Somos una aldea. En este país estamos acostumbrados a hacer lo que queramos, a parquear en doble columna, a ir despacito por la izquierda en lugar de ir por la derecha, a no respetar el paso cebra, a no respetar el rojo en los semáforos peatonales, el peatón a lanzarse por cualquier parte, a cruzar por cualquier parte, a estacionarte donde quieras. Este país es una aldea y hay que decirlo. Lamentablemente es así, lamentablemente es así, cosas tan elementales como que vas a un centro comercial y tienes ahí la zona de parqueos y te parqueas a la maldita sea. Tienes un letrero que dice hay que parquearse en revés y te parqueas al revés. O sea, tienes el letrero ahí que te dice parqueate en reversa por un tema de seguridad de ese centro comercial y resulta que te parqueas como quieras. Tienes ahí las líneas, pero resulta que te parqueas en la mitad de las líneas. Este país es así. Y en las inmediaciones del estadio de liga pasa esto, que ahí en el parter central resulta que se implementa y tienes cuidadores que te cobran un valor por supuestamente cuidarte entre comillas el vehículo y te acostumbraron a parquearte ahí. Hay una costumbre. ¿Quién es una mala costumbre? Una mala costumbre. Que si yo coincido contigo en el tema de la socialización, sí, probablemente sí. Pero, a ver, la costumbre no significa que está bien. No, yo por eso te digo, creo que todavía tenemos esos malos hábitos, esos malos comportamientos. No es solo en un partido de fútbol. Es cuando hay conciertos, es cuando hay eventos. En la República del Salvador el parqueo a doble columna, pues. Exactamente. Porque no hay donde parquearte, entonces te parqueas a doble columna y no te importa que te pite el de atrás. Y si te pite el de atrás y te rebasa y te reclama, resulta que te pones más bravo. Acá la señora Bianco pregunta, dice, si subió la tarifa de la zona azul, no, 40 centavos. Dicen la mariscal, cobran 80. Ahí está. ¿Quién controla eso? A mí me hace ruido y esto creo que es una batalla perdida. Una batalla perdida. ¿Cómo así tú tienes que pagar en las zonas que no son zona azul? Tienes que pagar a un individuo que funge de cuidador ahí y resulta que te exige que le pagues uno, dos, tres dólares. ¿Quién fija la tarifa? ¿Quién controla eso? Entonces son temas sobre los cuales sí debería, sí se debería generar una política pública en las ciudades, porque no es un tema exclusivo de Quito, en las ciudades. Sí, lo de ayer tomó por sorpresa a mucha gente. Tomó por sorpresa. Estaban parqueados donde no tienen que parquearse. El día que esta ciudad o este país deje de ser una aldea y dejemos nosotros, nosotros los ciudadanos, de comportarnos como aldeanos y portarnos o comportarnos más como ciudadanos, las cosas van a cambiar. Que sí, probablemente lo de ayer fue un radicalismo. Discute eso, pero había que hacer. O sea, por último, el retiro de los vehículos están parados en una regulación, en una reglamentación, en una ley. Están parados. Pero claro, mucha gente se molestó ayer. Acá tenemos información sobre el tema de la zona. En la Mariscal se implementó a partir del 3 de julio la zona azul tarifada nocturna y en ese caso Hugo Vallejo, director de terminales y estacionamientos, explicó que se trabaja con 20 distribuidores autorizados para el cobro de una tarifa de 80 centavos la hora o fracción desde las 18 horas hasta las 2 de la mañana. Esto en la zona de la Mariscal. Ah, buen dato. Buen dato. Daniel Montalvo también nos compartió el mismo dato. Funciona en la zona azul nocturna y cuesta 80 centavos. Ahora, a mí lo que me parece es que antes de adoptar esta medida yo creo que el municipio tenía que haber informado a la gente a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales de que se iba a hacer un operativo para controlar que los usuarios de los vehículos no parquen en las zonas públicas. Yo también creo que es realmente primitivo que tú cojas y estaciones tu vehículo en la acera. La acera está para los transeúntes, para los peatones, para la gente que suele caminar. No está para que tú cojas y abusivamente montes un auto sobre la acera. pero creo que ante la circunstancia debían haber informado para, de alguna forma también, como nos dice Juan Carlos Castillo, a quien le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo, que ha ido en transporte público. Antes que sancionar, primero educar a la gente. Primero educar. O sea, creo que eso era lo elemental. Informar y educar. Eso, durante la etapa de barrera, hubo gente a la que no le cayó bien. Y por eso, después, todo el rompimiento de ese sistema de control y de disciplina que había. Después, con Rodas, vino el Viva la vida loca y haga cada uno lo que quiera. Pero tampoco podemos tratar de imponer el orden de esta manera. Creo que sí tenían que haberles informado. Yo no fui al estadio. Tengo entendido que mi papá tampoco. Entonces, tampoco es que a él se les llevó el carro, la grúa, ni nada. O sea, no me ha pasado a mí. Pero yo sí me pongo en el zapato de esos ciudadanos que salieron después del mal trago que les deja la goleada con boca y no encontrar su vehículo afuera en la calle. O sea, que son indisciplinados, que son desaprensivos, que son desordenados. Sí, es verdad. No están ayudando. No, no están ayudando. Pero creo que tampoco era la forma de operar. Creo que también es una forma muy eficiente de obtener recursos, ¿no? Porque tendrás que pagar la huincha, la multa, el parqueadero, etcétera, etcétera. Claro que por ahí también hubo algunas quejas. Entonces, al final del día, al final del día, en lo de fondo, en lo de fondo, tenían razón, no de fondo. Que no nos gusta es otra cosa. que probablemente, ah, sí, como estamos acostumbrados, había que informar, discutible el tema. Sí, 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 bien discutible, bien discutible. Que probablemente ahí tenían que haberse ubicado un par de agentes impidiendo que se estacionen en el parter. Sí, probablemente. Pero al final del día, lo que pasó ayer es totalmente legal y totalmente reglamentable. Es lo que pasó al día ayer. A ver, rápidamente, para estar hablando del comentario, déjame retomar un tema de coyuntura. Por favor. Ayer se nombró al nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, de cuyo nombre ya se venía hablando hace semanas, de hecho, hace aproximadamente un mes y pico, ya se había mencionado a José Martínez como posible ministro de Transporte y Obras Públicas y de hecho, se lo nombró inicialmente para un cargo inferior en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Finalmente, ayer se concretó. La salida de Aurelio Hidalgo estaba, digamos, o formaba parte de esto que muchas veces se denomina una suerte de secreto a voces. El nombre de Aurelio Hidalgo aparece en la investigación publicada por el activista Fernando Villavicencio y el periodista Cristian Zurita en el portal a fuente denominada el caso Lucas Majano, que habla del supuesto financiamiento a la campaña electoral que llevó al poder a Lenín Moreno, tema que hasta el momento no es parte de una investigación por parte de la Fiscalía. Recordar a la audiencia que la Fiscalía se ha dedicado a investigar sobornos 2012-2016, que es una derivación de lo que antes se denominaba el caso Arroz Verde, que justamente fue promovido ese caso a partir de una publicación por los mismos personajes, el colega Cristian Zurita y el activista Fernando Villavicencio. La Fiscalía le cambió el nombre y le puso sobornos 2012-2016, no amplió a 2017. En la otra publicación Lucas Majano se habla del supuesto financiamiento de la campaña de 2017, eso no es materia ahora mismo de indagación previa por parte de la Fiscalía, tema sobre el cual en su momento también conversamos aquí en estos micrófonos con Cristian Zurita y él obviamente hizo un par de comentarios que nos llamaron la atención pero que terminan confirmando lo que está pasando hoy. La Fiscalía ha priorizado un tema que es el de 2012-2016 pero no investiga la naturaleza del financiamiento de la campaña de 2017. Bueno, en esa publicación de Lucas Majano se menciona el nombre de Aurelio Hidalgo que tiene un parentesco con los accionistas de una de las más grandes empresas constructoras de la República que es Hidalgo e Hidalgo. Aurelio Hidalgo ha señalado recurrentemente que él no es accionista pero no ha desconocido evidentemente su relación familiar con los accionistas y su nombre obviamente aparece ahí en la publicación como una suerte de enlace en el financiamiento de esta empresa a la campaña presidencial de Lenín Moreno. Insisto, este tema no ha sido investigado pero el nombre de Aurelio Hidalgo durante los últimos meses ha estado allí en el tapete de la discusión y finalmente termina dejando el ministerio el presidente le ha aceptado la renuncia y confirmó la designación de José Martínez. Ahora, el nombre de Martínez probablemente para usted, para mí, para el contertulio amigos, amigas no es un nombre conocido pero resulta que José Martínez está vinculado al igual que Gabriel Arroba el secretario de comunicación de la presidencia de la república el nombre de José Martínez digo está vinculado a los sectores mediáticos del país tiene evidentemente una relación familiar directa con los propietarios de Granasa que es la empresa que acoge a dos de los más importantes periódicos del país a Expreso y a Extra me parece que es el hijo de Galo Martínez el nieto de Galo Martínez Merchan que es el patriarca de este grupo de medios de comunicación digo y esto también te invita a la reflexión ¿no? ¿quiénes ahora están siendo parte del entorno ministerial del presidente Moreno? es decir ¿de quiénes se está rodeando? me invita a reflexionar también sobre aquello que comentamos a inicio de la semana respecto del papel que adquiere el vicepresidente de la república dentro de la toma de decisiones en el gobierno del presidente Moreno porque también José Martínez estaba desempeñando como secretario general de la vicepresidencia de la república dejó la secretaría general de la vicepresidencia para asumir un cargo en el ministerio de transporte y ahora es titularizado como ministro o sea Sonnenholzner va ganando va ganando terreno exactamente y va ganando terreno con dos personajes insisto que están vinculados a los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil y dos áreas estratégicas una la comunicación que es básica que es elemental que es algo en lo que este gobierno desde el inicio de sus funciones ha perdido el año y las obras públicas no es un tema menor no es un tema menor ojalá que en algún momento lo podamos recibir nuevamente acá al vicepresidente de la república le hago una invitación pública a Otros Sonnenholzner para que podamos tener la oportunidad de que nos vuelva a visitar y poder conversar con él porque es evidente que el segundo mandatario tiene hoy un papel creo yo a la interna del gobierno contra tú y amigos amigas un rol insisto mucho más protagónico ahora seguramente a mucha gente le debe estar haciendo ruido el hecho de que personajes vinculados al poder mediático porque es un poder los medios son un poder y es así dos personajes vinculados al poder mediático hoy forman parte del gabinete en puestos clave eso también puede digamos generar ruido en un segmento de la opinión pública no es un dato menor yo no estoy cuestionando el origen de José Martínez ni de Gabriel Arroba de ninguna forma simplemente pongo en contexto en el caso de Arroba vinculado a la radiodifusión guayaquileña en el caso de Martínez vinculado a la prensa escrita guayaquileña y los dos cercanos muy cercanos al vicepresidente de la república yo creo que con esto además con Tertulio terminas terminas ratificando algo que ha venido ocurriendo hace rato y es que el gabinete del presidente Lenín Moreno dista mucho pero muchísimo está bastante alejado alejadísimo diría yo de la organización política que lo llevó al poder que es Alianza País ya esto venía ocurriendo a pesar de que tienes por ahí uno que otro cuadro pero es uno que otro es uno que otro o sea pero si tú vas analizando y vas haciendo un recurrido en el gabinete claro y Alianza País no tiene ningún tipo Alianza País ya no tiene Alianza País ya ahora casi que ni ni existe gente del propio movimiento que llevó al poder al presidente de la república ya no tiene un papel protagónico con muy puntuales excepciones muy puntuales yo te digo en el tema del viraje en materia de comunicación a mí me da la impresión de que ya Michelena va perdiendo espacio va perdiendo poder político y de control y de manejo de la comunicación en buena hora y ojalá y eso haga que se acabe la persecución a los colegas que todavía están vinculados a los medios públicos y a la gente que está vinculada al tema de la comunicación dentro del propio gobierno aunque todavía queda Santiago Cuesta o sea tampoco es que soy del todo optimista pero por lo menos uno de los dos este pesquisas ya se va quedando sin tanto poder entonces ojalá y le vayan bajando el nivel de persecución la verdad sí 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 me voy a reservar para mañana también un comentario respecto de de los temas legislativos más allá de que está en receso pero yo esta semana escuché alguna declaración que respetuosamente yo en lo personal aprecio mucho a Patricio Donoso el segundo vicepresidente de la asamblea nacional pero no coincido con la forma de minimizar lo que está ocurriendo en dos comisiones legislativas me parece que se ha minimizado la crisis interna de la asamblea nacional derivada de lo que está pasando en la comisión de gobiernos autónomos y de derechos de los trabajadores no hay una salida digamos concreta de esto lo voy a comentar mañana con más tiempo y mayor amplitud permítame hacer una pausa y al retornar gracias por la interacción gracias por los oyentes que se han sumado a esta transmisión y a esta generación de noticias y de opinión aquí en la primera hora